Hola chicos, hola chicos, hola desea, estamos aquí en Eurotrack 2, temporada 3, episodio número 3 Venga, como os dije, iba a ir alternando entre camiones y... Sobre todo con el Scania, y bueno, ya veis que está lloviendo Y ya sabéis que, bueno, el Scania es mi camión favorito, pero bueno, como os dije que la temporada 3 iba a ir alternando entre camiones Pero también es cierto que os dije que entre cada camión iba a hacer, por ejemplo, un día de un camión diferente y dos del Scania Así que, toca Scania, y listo que listo, ya tenemos seleccionada la carga, ando un poquito de corto de tiempo Así que ya he seleccionado una carga que es bastante corta, pero va a ser bastante entretenida Ya que va a ser un... bueno, ya lo vais a ver ahora que lleguemos allí Vamos a quitar el GPS, que no sé por qué lo tengo activado Bueno, ya está, así que venga, arrancamos Bueno, como veis, qué diferencia ahora entre cambio de marchas Con el Scania y con los demás, con el Camaz y con el Peterbilt Bueno, deciros que ya he arreglado lo del Camaz Lo de las... la caja de cambios le he cambiado por una de marchas más cortas Ya que... el motor que había comprado me parece que tenía... si no me recuerdo, 16 marchas Entonces hace que las cortas sean más cortas, por eso se me revolucionaba tanto el motor Ahora le he puesto una de 13, o sea que ya va un poquito más suelto De hecho, ya lo he probado y va de puta madre Y bueno chicos, deciros que... este vídeo... se lo quiero dedicar a todos vosotros Ya que... hoy es jueves 18 de septiembre Seguramente suba este vídeo hoy, hoy jueves Pero bueno, llevo desde el... prácticamente... ya hemos llegado Y ahora os informo, ¿veis? Tengo seleccionado este y sí, os traigo... un transporte a lo bestia Así que venga, aquí lo tenemos Vamos a ver qué tal nos sale este Y bueno, y os decía, llevo desde el día 13 de septiembre sin contestar los mensajes que me dejáis en los vídeos Pido disculpas Pero bueno, me he liado bastante sobre todo haciendo vídeos del reto hardcore de Minecraft Espérate, que estoy mal El reto hardcore de Minecraft, Minecraft naturalmente Train Simulator y... Y etcétera, ¿no? He hecho bastantes vídeos y bueno, mi vida laboral también me mantiene un poco ocupado Mi vida personal también, así que no he podido contestar a... a todos Hoy sí... os he ido contestando por... por Twitter, por Facebook y todo esto Pero bueno, los vídeos es verdad que no... que no he comentado mucho Así que... hoy jueves os prometo que... que os contesto a todos He ido contestando así dudillas que tiene la gente Más que nada dudas, ¿no? No comentarios en sí Ni recomendaciones, tampoco las he contestado He leído más o menos... eh... todos los comentarios y tal Mira, ya empezamos a tener problemas ¿Veis? Es que se me ha quedado pillado ahí Pero bueno, yo creo que... hostia, el coche acaba de atravesar el... el remolque Vale, pues ya está, venga, ya hemos salido A ver... esto es lo que llevamos Mirar para ahí O sea, mirar esto, tío Bueno, eh... tengo este skin Como os dije que también cada... vídeo se iba a traer un skin diferente Siempre y cuando, pues, la economía me lo permita Vale, a ver si nos podemos meter Por aquí si no viene nadie Y bueno, y hablando de grabar vídeos Hoy me ha sorprendido mi hija, por cierto Me ha dicho... papá La mayor, la de 16 Me ha dicho... papá Ya no vas a subir viernes de terror Y dije yo... coño, es cierto Tío, no me he acordado de los viernes de terror ¿Os acordáis que os dije que iba a subir... Among... in the sleep, creo que se llama Pues bueno, eh... empezaré a ver si lo puedo grabar hoy Si no lo grabo mañana viernes Ya sabéis, viernes de terror va a ser los viernes Todos los viernes Toma acceso a velocidad por andar de listo Que no me fijé que había un radar Y bueno, eh... ya sabéis que los viernes de terror Pues son los viernes En 2.0 O sea que me vais a ver El careto Aquí hay que ir a 50 Vamos a ir más despacio A poder ser Vale, aquí ya... Ya está a 90 Ya podemos meterle Y como os decía En 2.0 Me vais a ver de nuevo la cara Para muchos que sois nuevos Pues ya me vais a ver Y si no, bueno Pues tengo más vídeos por ahí En 2.0 Porque mucha gente me ha dicho Desea enseñanos tu cara Y dice Joder, es tan fácil como ir a las listas de reproducción Y buscar vídeos en 2.0, ¿no? Tampoco es tan... Tan complicada la cosa Eh... se me hace que tengo que ir por aquí, ¿verdad? Sí Y así que nada Bueno, pues eh... Este verano he engordado un poquillo más Así que me vais a ver la cara un poquito más rellena Cosa que me la suda, ya lo sabéis Y... Y nada Y esperar el... Hostia, hostia, hostia Es que lo malo de llevar un camión con estas cargas Es esto Pero yo sé que a vosotros os divierte mucho Y os gusta Os gusta mucho verme sufrir con estas cargas Bueno, 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 bueno Aquí ya... Ha petado en algún lado Vale, tengo que abrirme un poquito más A ver qué hago para atrás Espero que no me vengan coches Y si vienen... Pues ya sabéis, ¿no? Es lo que les... Hostia, en séptima, chaval O sea, qué puto pomadas, tío Cada día me sorprendo más de lo pomadas que soy Vale, me voy a meter así Cuidado con este El tío es gilipollas O sea, me está viendo que me estoy metiendo Y no se cambia de carril Muy bien, muy bien La inteligencia artificial de este juego Como siempre Cojonuda Vale, pues vamos a ver qué daños hemos tenido Un 4% en la cabina 1% Pues en lo que es la carga, ¿no? Bueno, pues no pasa nada Aunque bueno, me ha dado en sí Me ha dado en la cabina Me ha dado en el... En uno de los ejes Traseros Pero bueno, en fin Es así la cosa Y lo he dicho, pues Viernes de terror A ver si mañana Mañana viernes 19 me parece que es Pues ya empezamos con viernes de terror Hoy seguramente Os voy a subir este vídeo Junto con Minecraft De Naturalmente Ya sé que he hecho dos vídeos seguidos De Minecraft El del reto hardcore ayer Y... Y el de Naturalmente hoy Pero bueno Es lo que toca O sea, lo siento Pero ya sabéis que... Que voy subiendo las cosas Según me apetezca jugarlas Y si no, pues trato de llevar un orden En este caso Pues ya sé que estáis esperando farming Muchos de vosotros Pero bueno Ya sabéis que... Que me la voy a pegar con este coche Hostia, se me va atrás Ya sabéis que bueno Le toca el turno a... A Eurotrack Y... Y le tocaba a Minecraft Y de hecho le tocaba Train Fever también Pero bueno Me parece que va antes el farming Así que seguramente A ver si para mañana sábados puedo Digo, perdón Para mañana viernes Os subo El viernes de terror Y... Y un poquito de... Me caguen Me caguen Y un poquito de farming ¿Vale? Joder Que mal se me da esto De las cargas grandes Tío Y eso que me tenéis Aconsejado bastante De cómo llevarlas Pero es que este es demasiado Demasiado grande Tío Este es grande Es enorme Este... Este... Este remolque Y como entenderéis Pues maniobrar con él Es un poquito más jodido Aunque por mucho que me abra Por muy despacio que vaya Mmm... Hay carreteras que a lo mejor Se estrechan Y... Y si hay guardarraíles o algo La liamos De hecho Ahora que lleguemos a la ciudad Vamos a ver Dónde hay que meter esto Y seguramente Si encuentro algún semáforo O algo de por medio La vamos a liar Fijo además Pero bueno No pasa absolutamente nada Ya sabéis que bueno Eso es lo divertido en parte Está mucho que no... Saludo aquí a los coleguillas Estos Hostia mira Aquí está Aquí está Paco Jiménez Dándole a... Y Regentor a la cosechadora Pues vale Como sabéis Pues llevamos el límite de velocidad El limitador puesto O sea que no vamos a pasar De esta velocidad Aparte también está lloviendo Y eso me hace una tontería Vamos a saludar a este Me hace una tontería Ir a más velocidad Sobre todo lloviendo ¿No? Y... Aunque llevo un... Mira veis Es que he cambiado de oceava Y no me compensa Así que voy a seguir En onceava No tío No tío Pero yo ver A mí que me... Hostia que me voy Está mirando para abajo Para quitar el... El limpe para brisas A ver si me acuerdo Que botón era De hecho No ha encendido la ambulancia Tío No sé si la llevo encendida Bueno es igual Es que ahora mismo No veo No estos son limpe para brisas No me acuerdo Olhar el botón tío O sea mirar que guapo Se ven los reflejos del agua En la carretera El reflejo de... Del camión que llevo adelante En el... En la carretera O sea se ve Acojonante tío Acojonante Vamos a saludar a este Ya vamos a ir detrás De aquí del compi Vamos a hacer una... Cosa arriesgada No 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 vamos a hacer nada No vamos a hacer nada Me arrepiento De haberlo pensado Bueno Vamos a tener que ir detrás De este Llevo la carga demasiado Pesada Y digo Y aparte pesada Bueno Ya empiezan a meter presión Ya está la musiquita Que hay de fondo No sé si la escucháis Pero bueno Pues ya empiezan Con las presiones Y si llevo al pavo Este delante Pues lógicamente Voy a tardar a más Aunque bueno Tampoco nos hemos demorado Mucho la verdad O sea no nos hemos Parado a ningún lado Quitando En el cruce Que Yo lo siento Pero es que Así no se puede Contigo ahí detrás Ahora vale Problema ¿Cuándo me voy a meter? Pues ahora Uf 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 Vale Esperad Que me voy a dar La tecla 5 Para que se me Centre la cámara Que si no No veo Un carallo Vale Pues todavía Nos queda Para llegar Dejadme ver Voy a poner un momento La cheta Nos quedan 39 minutos O sea que en breve Llegaremos ya Es lo que me faltaba Que me Quiten pasta Por llegar tarde Y encima Que me quiten pasta Por daños Pero bueno Siempre pasa lo mismo Cuando lejos Las cargas Siempre hay alguno Que te da Sobre todo Porque como Hay que maniobrar Y aquí la gente No es como la vida real Que si te ven maniobrar Esperan un poquito Más atrás Y ya está Pero no Aquí no Aquí se te meten Al fondo Bueno pues parece Que no vamos a entrar En la ciudad Delipsic Directamente Eso está bien Vamos a ver Aquí Ahora Mira este también Lleva una carga Lo bestia Este camión De aquí Como veis Lleva un ramo Ah no Bueno No sé Vamos a esperar Aquí Un segundo Mirad el mago Que guapo Vale Pues parece que Mira veis El coche rojo Este Ha dicho Mira está de ese Ahí con un super remol Y se mete Tío O sea que Mira Que hijos Es que mira Que hijos de puta Son chaval Que hijos de puta Sois Pues nada Pues tengo que darme Prisa Porque con que Me puede seguir pitando Y me pitan Más accidentes Así que Vamos a tratar de salir Lo más rápido posible Del atasco este Veis lo que os digo O sea el coche Si os fijáis El coche rojo Mientras venía un camión De su izquierda Le paró más atrás En cambio Me metí yo Da por entendido Que no viene coches Y se mete hasta delante Y la putada Pues se la come el desea Como siempre Como de puta costumbre Bueno ya empezamos Con los lagazos Tío No me vengas A tocar las narices Ejo de mierda Pero bueno Hoy tampoco es un día Que haga especialmente Mucho calor La verdad De hecho aquí en Galicia Ya lleva Desde antes de ayer Un clima tormentoso De estas De precipitaciones Que parece que necesitas Una canoa Para salir a la calle Y antes de ayer No tanto Pero lo que es ayer Cayó una buena Y hoy por la mañana Cayó aquí Que flipáis Flipáis la cantidad De agua que cayó Pero bueno ya hacía falta Eso trae de bueno Que bueno Bajan un poquito Más las temperaturas Toma Toma Me estoy pensando En volver a llevar Estas cargas Tío Porque No es normal No es normal Que estés tomando Una curva bien Aunque bueno Si Debería de ir más despacio Ya lo sé Aquí me voy a abrir Todo lo que pueda Ahora Tu puta madre Mira en séptima Yo así con dos cojones Por cierto Me he instalado El También el El camión El Hostia Que es para este lado Mira Que me estás contando Maripili Que lo tengo que aparcar ahí Así con esto No Esto es imposible Aquí no puedo Lo siento chicos Yo le voy a dar a Le voy a dar a enter No No voy a hacer nada Poma Hoy intento A ver Vamos a intentarlo Pero No creo que lo consiga Es que mirar No Es que no puedo Tío No 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 puedo Es que esto A ver Esto es larguísimo Porque tendría que meterme Por aquí Y de aquí Torcer aquí Y no me va a caber aquí Porque tengo este remolque aquí Así que lo que voy a hacer Es esto Lo siento mucho Me sabe mal Pero bueno Tampoco Como os digo No tengo mucho tiempo Para grabar tampoco Así que No voy a estar media hora Aquí intentando aparcar Vale Pues continuar Le vamos a Bueno Me han descontado Cosillas Como visteis Le vamos a dar a conducir Y a buscar un sitio Para dormir Vale Se me ha apagado Porque dejé La marcha puesta Y el embrague Y solté el embrague Bueno Venga Coño Hostia Pues mira Ya está aparcado Veis Iba a ser muy justo O sea Mirar Mirar que cerca Están los dos Tío O sea En la puta vida Iba 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 a meter eso así Así que pues mira A lo mejor sí A lo mejor sí Pero bueno Ya Ya está Ya está decidido Decidió no aparcarlo Y punto O sea que está Qué problema hay Ninguno ¿No? Vale Pues venga Vamos a buscarnos Gasolinera Y o hotel O Y o lo que sea Me meto eh Me meto Me meto Me meto Me meto Y no aviso Al menos los camiones Tío Son buena gente ¿Veis como Más o menos Van cediendo el paso? Mira Mira este Mira este Por mitad La tal Y después a mí Me multan Vale Pues venga Vamos a ir A 50 Vamos a ir A reparar El camión Vale Estamos en Lipsic Venga Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Con los lagazos Tío Pues nada Si veo que me tocan mucho Las narices Pues cortaré Como en el video anterior Y nada Esperaré a que venga El frío Y abrir las ventanas Pero claro ¿Cuál es el problema? Es que Ahora hay institutos Ya empezaron los colegios Institutos Y a mí me convendría Ahora que llueve Por ejemplo Porque los niños Ya no van al parque Ya no me hacen ruido Pero claro Los del instituto Tío Unos gritos Chaval Joder No sé que tanto Coño gritan Y entonces pues Si van a escuchar De fondo Pues eh O sea la gente gritando Y tampoco es plan O si no los coches pitando Como siempre Dejan los coches En doble fila Se despreocupan Y se largan Entonces pues no No mola Tío No mola Así que nada Venga Vamos a De momento Me va mejor que el otro día De todas maneras Yo estoy pensando Que es problema Del Del bandicam Tengo que probar Con otros grabadores Y ver si efectivamente Es el bandicam Es que claro Esto me está empezando Desde la última Actualización Y salió como A mediados del mes pasado Y como lo hacía Y se juntó todo El calor y todo A ver si no va a ser Por una cosa Y le estoy echando La culpa a otra Mira veis Ahí tuvo un pequeño lagazo Pero bueno chicos Ya no falta mucho Para llegar Esta seguramente Lo vamos a completar Durmiendo Veis mira Por ejemplo aquí Tengo un taller Que es concesión Ah no No es concesionario Vale 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 No nada Iba a decir una tontería Pero no No pensé Pensé que no iba a ser así Ahora en conceptiva A ver si el camión Me va un poquito más suelto De hecho ya puedo Apagar las luces De cruce O de carretera Vale pues venga Vamos a arreglar esto Dormimos Y nada Y hasta el siguiente capítulo Venga pues vamos a Arreglar esto Quieto Venga pues mantenimiento A ver en cuanto nos sale En 7000 euros Tío la madre que me parió Menos mal Que es el dinero del juego Tío Porque si no Me arruinaba Buena Vamos a aparcar por aquí Vamos a dormir A descansar Aunque bueno No estoy muy cansado Tampoco O sea que no No debería No tendría por qué Pero bueno Venga punto muerto Apagamos luces Dejadme ver Por cierto Cuál es el de las ambulancias A ver si Si lo veo desde aquí Vale es el de abajo Vale 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 he puesto los limpios Para brisas Vale perfecto Pues es este de aquí Bueno pues nada chicos Lo vamos a dejar aquí Vamos a apagar el motor Le damos a dormir A ver que me traen mis empleados De pasta Vale 13000 Mónica Y nada más ¿No? No Vale Mónica ha subido el nivel Tengo que ir a verle Las estadísticas Para cambiarle Las cosas Y bueno Y 3000 De Jin O sea que bueno En total tengo 652.000 euros Así que nada Bueno pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Vamos a quitar esto Como siempre Vamos a darle A guardar Que luego se me olvida Porque como os digo Como tengo un poquito de prisa Luego con las prisas Me voy a olvidar Bueno así que nada chicos Espero que os haya gustado El gameplay Y nada Espero vuestros comentarios Como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Chau chau